Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que tú y los tuyos se encuentren perfectamente. Antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría anunciarte que ya he puesto en marcha algo que muchas personas llevan años pidiéndome. Me refiero a subir audios de relajación para niños. El nuevo canal ya está disponible y se llama JC2Kids, del cual te dejo el enlace en la descripción de este audio. En él encontrarás relajaciones similares a esta, pero enfocadas específicamente al público infantil. De momento solo he tenido tiempo de subir cuatro audios, pero vienen más en camino, en los que les hablaré de todo un poco, del cosmos, de ciencia, de historia, por supuesto de las emociones. Insisto, más o menos lo mismo que hago en este canal, pero exclusivamente para esas maravillosas personitas que a mí tanto me gustan. De hecho, te voy a contar un pequeño secreto. Cuando mi hijo era pequeño, era precisamente así como se dormía cada noche. Yo me acostaba a su lado y en vez de contarle el típico cuento infantil, era el quien me decía el tema del que quería que le hablara. Así surgió, tiempo más tarde, la idea de subir las relajaciones para dormir que escuchas en este canal. Si a él le funcionaba, pensé que tal vez podría funcionarle a otras personas. ¿Y a que no sabes cuál era su tema favorito? El cosmos. Por eso la primera relajación que subí fue tu barrio cósmico. En fin, espero que sean de utilidad. Precisamente en honor al niño que tú y yo llevamos dentro, hoy dejaremos volar nuestra imaginación hablando una vez más del universo. Pero en este caso, no de lo que sabemos de él, sino de lo que aún no sabemos, que de momento es muchísimo más. Y no es que lo desconozcamos todo, pero el número de certezas es verdaderamente minúsculo, comparado al número de preguntas que esperan aún por una respuesta definitiva. Naturalmente eso no significa que los investigadores no aporten sus teorías, unas más aceptadas que otras, y que algunas de ellas puedan ser demostradas en el futuro, como ya ha ocurrido. Pero por el momento son sólo eso, teorías. Hoy haremos un viaje por el universo para hablar de sus misterios. Obviamente no podemos abarcarlos todos, así que nos detendremos en los principales, en los más interesantes, en los más controvertidos, en los más desconcertantes. Si me dejas acompañarte mientras te duermes, te hablaré de los misterios del universo. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, ponte boca arriba, con las manos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Relaja los párpados. Intenta que no haya tensión en ellos. Primero realizaremos dos o tres respiraciones profundas, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca. Hincha los pulmones y vacíalos. Inspira y suéltalo. Ahora, haremos una inspiración por la nariz. Mantendremos el aire un par de segundos, durante los cuales mostraremos gratitud. Por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que el universo nos ha dado y por lo que nos ha de dar. Luego, suelta el aire también por la nariz. Repítelo dos o tres veces más. Cada vez que exhalas, notas cómo te vas vaciando de todo lo malo y negativo de tu vida y tu cuerpo se va relajando más y más. Inspira, reten el aire y suéltalo. Deja que salga todo lo que te contamina. Inspira y suéltalo. Sigue respirando tranquila y acompasadamente. Intenta hacer la respiración abdominal, dejando que sea el estómago lo que se balancee con cada respiración. Inspira y suelta. Sin forzarlo. Inspira y suelta. Ahora piensa en tus pies apoyados sobre la cama. Notas cómo se van relajando cada vez más. el pie derecho el pie izquierdo ambos quedan totalmente relajados. Centra tu atención en las piernas desde los tobillos hasta los muslos. siente como todos los músculos se van relajando. La pierna derecha queda completamente relajada. La pierna izquierda se relaja también. Notas cómo tus extremidades inferiores han quedado completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Nota cómo se va relajando también. Se relajan los glúteos. Notas el peso de toda la zona. Piensa ahora en tu abdomen y en cómo los músculos de esa zona se van relajando también. Nota el alivio con cada exhalación. Piensa ahora en tu pecho. Nota cómo se relaja lentamente. Cada vez más. centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren. Desde la cadera hasta el cuello. Sientes como poco a poco se van relajando. percibes como los hombros también se relajan. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Nota el peso en su conjunto. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda. Los dedos de esa mano. Nota el peso. dirige ahora tu atención al cuello. Piensa en él. Siente como todos los músculos se van relajando. tu mandíbula tus mejillas tus párpados tu frente se van relajando más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza. A cada instante sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Ahora vuelve a tu respiración. respiras de forma relajada. Notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas te notas más relajada o relajado. Ahora frente a ti aparece una luz. Mírala. Está ahí. Es como si viniera de todos lados. Es una luz muy bella y tranquilizadora. Ella quiere llegar hasta ti y tú la dejas porque sabes que esa luz es amor. Notas cómo impregna cada parte de ti. Notas cómo atraviesa tu piel y comienza a llenarte por dentro. Sientes cómo te va llenando de paz. Cómo te va llenando de tranquilidad. Cómo te va llenando de amor. Poco a poco va desapareciendo de ti todo rastro de preocupación. Poco a poco cada rincón oscuro de tu cuerpo se va llenando de esa suave luz. Sientes cómo te va purificando por dentro y por fuera. tomas conciencia de que todo lo que hay en tu interior es serenidad y que ahora mismo no hay nada que temer porque nada hay que pueda perturbarte. Tal es el poder de esa luz. La energía más poderosa del universo entra y sale de ti te inunda te protege te enriquece te purifica intenta permanecer en esa sensación de paz en ese baño de luz solo respira serenamente si hay algo que caracteriza al universo es que sabe guardar sus secretos muy bien llevamos siglos estudiándolo y cada descubrimiento deja más preguntas que respuestas a las cuales los científicos se afanan en dar una explicación y no hay que ir muy lejos para encontrar alguno de esos misterios los tenemos aquí mismo por ejemplo nuestro planeta la tierra en el siglo en el siglo segundo antes de nuestra era un griego llamado eratóstenes de sirene no solo demostró que nuestro planeta tenía forma esférica sino que realizó un cálculo aproximado de su circunferencia con un error inferior al 1% además fue suya la idea de intercalar un día más en los calendarios cada cuatro años para crear el año bisiesto hoy gracias a distintos instrumentos observaciones y cálculos conocemos todos esos datos con muchísima precisión pero y aquí va el primer misterio cómo se formó la tierra o mejor cómo se forman los planetas si de una nube de gas y polvo que gira alrededor de una estrella joven y por efecto de la gravedad pero exactamente cómo en realidad esa teoría que lo explique al detalle de principio a fin por extraño que parezca aún no existe y es que nuestro sistema solar está plagado de incógnitas de hecho el sistema en sí mismo ya es un misterio ocho planetas los cuatro primeros mercurio venus tierra y marte rocosos pero todos diferentes sólo hay que echarles un vistazo luego nos encontramos con dos gigantes gaseosos y por último con dos gigantes helados y más allá con un montón de planetas enanos es obvio que parte de la explicación se debe al posicionamiento de estos respecto al sol pero aún así quedan muchas dudas por despejar y hablando del sol en su superficie nos encontramos temperaturas de hasta seis mil grados pero la parte más exterior de su atmósfera lo que se conoce como la corona solar que podemos ver durante un eclipse total de sol se encuentra a millones de grados de temperatura es como si la atmósfera de la tierra estuviera miles de veces más caliente que la superficie del planeta podría ser que los campos magnéticos trasladaran el calor desde el núcleo del sol hasta sus capas más exteriores pero aún no hay consenso entre los científicos dentro de nuestro sistema solar uno de los misterios más llamativos lo encontramos precisamente en un gigante gaseoso Júpiter nos referimos a su gran mancha roja si a manchas nos referimos eso es exactamente lo que vio Galileo Galilei en los albores del siglo XVII una mancha hoy sabemos que la mancha es una vez como una altormenta con un diámetro superior a dos veces el de la tierra y con vientos el doble de veloces que los de un huracán fuerza 5 en la tierra bueno lo sabemos desde 1830 que es cuando vimos la mancha con más detalle la pregunta es ¿estamos seguros de que la mancha que vio Galileo es la misma que observamos hoy? claro que visto en perspectiva eso es lo menos importante ¿qué hay del color? ¿por qué tiene esos rojos tan intensos? parece ser que tiene que ver con los gases que la componen con la temperatura de estos y en cómo interactúan con la radiación solar pero hasta ahí resulta que alguno de los gases necesarios para que eso ocurra aún no se ha descubierto en ese planeta y otros simplemente los desconocemos los científicos aún siguen estudiándola y parece que va para rato y de tormentas va la cosa porque en el polo norte de Saturno tenemos otra aún más extraña con forma de hexágono perfecto sabemos que está ahí desde hace poco más de 30 años que fue cuando pudimos observarla pero no tenemos ni idea de cuándo se creó tampoco se sabe a qué es debido su forma hexagonal cuyos lados miden mil kilómetros más que el diámetro de la tierra ni cuál es su estructura interna ni siquiera su composición de hecho lo único que sabemos es que se trata de una tormenta es decir de un flujo de vientos que soplan a más de 300 kilómetros por hora continuamos nuestro viaje hasta los confines del sistema solar en Plutón comienza el conocido cinturón de Kuiper se trata de un disco que orbita el sol formado por millones de objetos que van desde los 100 kilómetros hasta los 1000 kilómetros de diámetro al menos los descubiertos hasta ahora son los llamados objetos transneptunianos y Plutón se encuentra entre ellos digamos que son los escombros sobrantes de la creación del sistema solar sin embargo en la parte más alejada del disco la densidad de objetos cae hasta el punto de crear lo que los científicos llaman el acantilado de Kuiper se trata de un vacío casi absoluto en el que al menos de momento no hemos hallado nada la explicación podría ser que aún nos queda un planeta por descubrir un hipotético planeta X sería del tamaño entre Marte y la Tierra y sería éste el que absorbería por así decirlo toda la materia cercana dejando ese gran vacío por el momento sigue siendo otro misterio pero hablemos de nuestra galaxia la Vía Láctea o mejor de las dos galaxias enanas que la orbitan o eso creíamos me refiero a la pequeña nube de Magallanes y a la gran nube de Magallanes deben su nombre a quien las vio por primera vez Fernando de Magallanes hasta ahora los científicos pensaban que simplemente orbitaban la Vía Láctea pero tanto el movimiento que describen como la cantidad de estrellas y gas que poseen no avalan esta teoría podría ser que vinieran de lejos y que quedaran atrapadas por la gravedad de la Vía Láctea podría ser que sí orbiten nuestra galaxia pero con órbitas muy elípticas y muy excéntricas sea lo que sea aún no lo sabemos con certeza sigamos en el universo hay cientos de miles de millones de galaxias existen de todos los tamaños y de casi todas las formas pero hay una que deja perplejo a quien la observa pues tiene una forma que uno no espera encontrar en una galaxia de rectángulo recibe el prosaico nombre de Leda 074886 podría tratarse del choque de otras dos galaxias espirales pero las simulaciones no han logrado crear nada parecido o puede que sea un simple efecto óptico debido a la posición de la Tierra el caso es que nadie lo sabe todavía pero los misterios no acaban ahí en realidad sólo acabamos de empezar por ejemplo la gravedad hablemos de ella parece ser que tiene íntima relación con la curvatura del espacio-tiempo en presencia de la materia la mecánica cuántica la atribuye a campos de partículas llamadas gravitones sin embargo de las cuatro fuerzas que componen el universo esta es la más complicada de entender para empezar es trillones de veces más débil que el electromagnetismo otra de las fuerzas y lo puedes comprobar fácilmente con un simple imán de nevera o de frigorífico hagamos un simple experimento mental pone sobre una mesa un alfiler y acerca sobre él ese pequeño imán verás que éste atrae al alfiler y no nos extraña pero hay que tener en cuenta que ese pequeño imán puede más que la gravedad generada por un planeta entero pero ¿por qué? una posible explicación podría ser que la gravedad se esté filtrando de alguna manera a otras dimensiones es decir que está pasando de nuestra dimensión a otra por lo que la gravedad al menos en nuestro universo está disminuyendo aunque no deja de ser pura especulación curiosamente se han calculado todas las ecuaciones para describir y predecir la gravedad y de hecho funcionan pero sigue siendo en gran parte todo un misterio llegamos a otro enigma que trae de cabeza a los científicos la materia y la energía oscura ¿qué demonios son? empecemos con la materia oscura parece ser que toda la materia observable representa menos del 5% del universo el resto de materia nada menos que el 27% del universo simplemente no se puede ver puesto que ni absorbe ni emite luz numerosas observaciones aseguran que hay algo ahí afuera que genera gran cantidad de gravedad lo podemos ver al apuntar los telescopios hacia galaxias lejanas que aparecen distorsionadas como si entre ellas y nosotros existiera un objeto muy masivo que distorsiona la luz pero no tenemos ni idea de lo que es también se puede deducir su existencia por el movimiento rotatorio de las galaxias por ejemplo en nuestro sistema solar Mercurio al estar tan cerca del sol para mantener su órbita debe viajar a mucha más velocidad que Neptuno y así es y así debería ser también en una galaxia las estrellas que se encuentran más alejadas del centro deberían viajar más despacio que las que se alojan cerca de su centro pero no es así de hecho viajan a la misma velocidad algo fuera de toda lógica la única explicación es que la galaxia contiene mucha más materia de la que se observa pero ¿dónde está? ¿y qué ocurre con la energía oscura? pues aquí hay otro misterio resulta que el 73% del universo es energía oscura pero ¿qué es? ¿y por qué decimos que se trata de energía? bueno en realidad nadie sabe lo que es aunque parece ser que actúa como un tipo desconocido de energía como sabes el universo se está expandiendo las galaxias se separan unas de otras aunque no son las galaxias las que se mueven sino que es el espacio mismo el que aumenta de tamaño el que se estira por lo cual cada vez están más lejos las unas de las otras el problema aparece cuando los científicos descubren que esa expansión se está acelerando es como si después de explotar una bomba su onda expansiva en vez de ir remitiendo a medida que pierde energía fuera aumentando de velocidad desde luego es algo que se escapa completamente de la lógica y nadie sabe por qué vayamos con otro de los grandes misterios del cosmos desde luego parece ser el objeto más extraño encontrado hasta ahora en el universo me refiero a los agujeros negros se trata de grandes acumulaciones de materia concentradas en un espacio muy reducido imagina que tomas 20 autobuses escolares y los metes dentro de una caja de cerillas bueno pues eso pero a lo bestia sabemos que un agujero negro es lo que queda después de que una estrella supermasiva explotara en una gigantesca supernova hablamos de un agujero tridimensional en el espacio que genera tal cantidad de fuerza gravitatoria que ni la luz con su enorme velocidad puede escapar de él sin embargo todo lo demás continúa siendo todo un enigma empezando por lo que ocurre en su interior muchos de esos misterios podrían dejar de serlo en próximas décadas gracias a las nuevas tecnologías que se están desarrollando en estos momentos para tal fin pero otros parece que van a tener que esperar más como por ejemplo el propio tamaño del universo como es de grande según han podido calcular los científicos el universo surgió hace casi 14 mil millones de años y como comentamos antes continúa su expansión es decir que cada día que pasa se hace más y más grande pero por qué no podemos saber su tamaño bien según los investigadores nuestro universo se creó a partir de una enorme explosión a la que llaman Big Bang según parece en ese momento el universo se expandió tan rápidamente que la luz simplemente no ha podido llegar hasta nosotros esto hace que parezca muy improbable que algún día lleguemos a observar el límite si es que existe no sabemos que hay más allá lo único de lo que tenemos certeza es de que es tan grande que escapa completamente a nuestra comprensión como te decía los teóricos apuntan a un comienzo del universo el que mencionábamos hace un momento el Big Bang que sostiene que toda la materia y la energía se encontraban concentradas en un punto más pequeño que un átomo que los científicos llaman singularidad hasta que comenzó a expandirse a una velocidad mayor a la de la luz vale demos por buena esta teoría ahora bien que dio lugar a esa singularidad a ese montón de materia y energía con una densidad y temperaturas casi infinitas y que hizo que empezara a expandirse y yendo más allá si es verdad que el universo tuvo un comienzo que había antes que él hay quienes defienden que sólo había un gran vacío otros creen que nuestro universo es fluctuante algo así como una goma que está continuamente expandiéndose y comprimiéndose es decir que con el tiempo comenzará a detener su expansión y empezará a comprimirse hasta crear otra singularidad que volverá a expandirse que volverá a contraerse y así sucesivamente por cuánto tiempo otra buena pregunta que debemos sumar a nuestro repaso no obstante la mayoría de investigadores dudan de esta teoría y se inclinan más a pensar que nuestro universo continuará su expansión por tiempo indefinido lo que nos lleva a otra pregunta ¿qué pasará entonces? ¿terminará desgarrándose el propio espacio-tiempo? claro que podría haber otra explicación y es que nuestro universo no es el único podrían existir infinitos universos en algo que llaman multiverso en el que los universos nacen y mueren unos nacerían y morirían en un corto espacio de tiempo mientras que otros lo harían con eterna lentitud de momento nadie lo sabe y hablando de esto eso de que el tiempo comenzó en el Big Bang significa que antes no había tiempo podríamos estar días hablando de lo que no sabemos del universo pero existe un misterio todavía más desconcertante que todo lo anterior y ese sí que está cerca de nosotros bueno en realidad ese misterio somos nosotros y no nosotros como humanos sino la propia vida sabemos más o menos la fórmula de la vida me refiero a los elementos químicos y a las condiciones necesarias para que tenga lugar pero no tenemos ni idea de cómo se crea de cómo el carbono el hidrógeno el nitrógeno el oxígeno el fósforo y el azufre se combinan para dar como resultado algo tan singular como una persona dicho de otra manera haciendo un símil con una comida conocemos los ingredientes pero desconocemos por completo la receta los científicos esperan averiguarla estudiando la vida fuera de nuestro planeta no aún no hemos encontrado nada pero hay determinados lugares de nuestro sistema solar en los que los investigadores esperan encontrarla como el planeta Marte o la luna de Júpiter Europa en realidad no conocemos nada ni remotamente parecido a la vida como tal por eso las preguntas sobre ellas son tantas por ejemplo ¿se creó la vida en nuestro planeta o llegó del exterior a bordo de meteoritos o cometas? pudo ser que desde el exterior solo llegaran las moléculas complejas necesarias y que se creara aquí pero si vino del exterior ¿de dónde? podría ser de Marte vale ¿y cómo llegó hasta ahí? ¿podría existir otro tipo de vida basada no en el carbono sino en otro elemento por ejemplo el sílice? y más importante aún ¿podríamos reconocerla si la viéramos? y una pregunta aún más cautivadora ¿somos somos los únicos seres inteligentes del universo o existen otros lugares donde la vida ha evolucionado hasta ese punto? ¿estamos solos o es que somos los primeros en llegar? los misterios del universo parece que no tengan fin estrellas que viajan diez veces más rápido que las demás el magnetismo de la luna las dimensiones paralelas la antimateria la composición del universo los grandes vacíos enormes extensiones de espacio en el que básicamente no hay nada parece que de momento solo hemos logrado arañar la superficie ¿daremos respuesta algún día a todas estas preguntas? eso es una buena pregunta a algunas me atrevería a decir que sí indiscutiblemente a otras quién sabe puede que nunca a mí particularmente todo esto me parece fascinante pero aún me lo parece mucho más el hecho de que tú y yo seamos todavía un misterio a ti no espero que mañana tengas una maravillosa jornada que descanses buenas noches